No vas a pasar por acá Ustedes tampoco Sin darme muchachos Traigan vino Juega la KD La gente llegó de última La gente llegó ¿Cuál pimpinela te vamos a cantar? La versión del Racing Muchas gracias a la Gloriosa En serio Gracias La verdad que fueron los que impulsaron esta canción Y la contrapartida del Rojo Que también es muy gracioso Y tiene que ver Vamos, vamos Bueno, vamos a hacer la versión fútbol Fútbolera Ese es el tono Muchachos Ah, pará Muchachos Traigan vino Juega la KD Me emborracho Y emborracho Y cierra Si el Rojo se va a la B Y la de Independientes Cherra sin Pedís copa y vino No, no, tenés No, perdón Pedís vino y copa No, tenés Cuando eras campeón del mundo Vos jugabas el AVE Ahora sí Ahora sí, el tercer original Este muchacho Ahí va Si me miras yo me muero Y si no me muero igual Hace tanto que la espero Y no me digan que estoy loco No me quieran convencer Todo me parece pocos Si pienso en esa mujer que me rompe el corazón Que no me deja comer, que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver Me deja comer, que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver Aquí dice, muchacho, esta noche me emborracho Bien borracho, bien borracho Pa' olvidarme de su amor Muchachos, esta noche me emborracho Bien borracho, bien borracho Pa' olvidarme de su amor Tremenda, tremenda No la sabía la independiente, Borcita La canta despacito porque no la conocía No, no, quedá tranquilo, quedá tranquilo No, no, en serio Dos añitos estuviste Quedá tranquilo Dale, boludo, no estaba vivo nadie Dos añitos, dale, dale, flaco, dale No estuvo vivo nadie, Borcita Ya, boludo Para contar eso No te pegues, no te pegues solo No te fuiste a la V en HD ¿Qué tiene que ver? No puede cargar a nadie Lo vieron en la Keaka, en Jujuy, Racing, en la V en 3 videos Por supuesto Dale Del 81 hay que borrar todo Yo fui del 81, mami Ustedes fueron los primeros que se fueron Ahora nos empezamos a cargar Nos empezamos a cargar Y vino uno de boca y nos mea todo ¿Cuánto hay que pagar para que se vayan estos bosteros? Hay que hacer una coleta nacional y comprar todos los referidos del mundo Dejá que la va a pagar River solo No juzguemos plata entre nosotros Se va a cargar River nada más de eso Bueno, dame un poquito de marineros que es el último corte Y ahora quiero hablar de por qué marineros De cuál es Me imagino que debe tener que ver con las giras que hacen permanentemente, ¿no? Muy buena su deducción Somos como marinos mercantes O una casa de gran hermano O un eje de fin de curso Casa de gran hermano Pero esta vez agarramos por la metáfora de los marineros Dame marineros ¡Va! Somos marineros Valientes compañeros Que cuando nos hacemos a la mar Nos vamos recorriendo este mundo prisionero Por Japón, Alaska y Gibraltar Con la bodega llena Con algo pa' lo vicio Nos vamos turnando en el timón Y un poco de vino Cuando nos deprimimos Y para no acordarme más de vos Si no hay viento No hay mar Total, yo te voy a encontrar Y si hay tormenta Buscamos puertos Hasta dejar de vomitar Y en ese puerto Buscamos minas Para invitarlas a gozar ¡Arriba! Colgado de la vela A po' por la cubierta Nos despatarramos bajo el sol Hacemos un asado A cinco por cabeza Y nos sacamos la resaca congenión Con un largo catalejo Vamos viendo desde lejos Las heridas que nos dejó el amor Por la madrugada Van a sentirnos viejos Le damos con el gancho Algún tambor Y dice la hinchada Al viento no da igual Total, yo te voy a encontrar Y si hay tormenta Buscamos puertos Hasta dejar de vomitar Y en ese puerto Buscamos minas Para invitarlas a gozar ¡Vámonos a gozar! Cada vez lo estamos tocando mejor No me digas que nueva cortina Cada vez lo vamos tocando mejor Una máquina de hacer hits Sí, nosotros somos una máquina De querer cambiar las cortinas En nuestro programa Ya que lo pone marinero La cambiamos la semana pasada Porque vino Tur Está bien Bueno, ahora cagó Tur Por una semana Otra banda que tiene muchas canciones De cancha Se lo dije a Joaquín Sí, sí Sí, pero ese día había perdido River con Lanú Y vino medio enojado No quería hablar de fútbol ¿Qué dice? ¿Para cuándo un disco de covers? Que estaría bueno Hicimos un cover nosotros El año pasado El anteaño ¿Para cuándo un disco sin laburar? Es la pregunta que te está diciendo No, pero está bueno Las preversiones están buenas ¿Sabés qué hicimos? Un disco fácil Hicimos un tema de Sabú ¿De Sabú? Sí, vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Un tremendo ¿Qué te lo traes? Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor vuelve hacia mí Vuelvo a cantar Muchacha pájaro Mi cielo azul No te llanares más de mí Como la arena que está al mar Así tus ojos pierden el color De las violetas cuando están No, 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 perdón Y la de una mi corazón Viene Has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar En el atanecer Y tomando de mi mano Hablándome de amor Muy bien Sabú era un tipo La facha que tenía Tiene una facha Sabú Fin de los 70 Principio de los 80 Y estaban feliz domingo alquilados Principio de los 70 73, 73 Alquilado en feliz domingo Con soldán y simos Sí, fantástico ¿Cuándo toca la mosca? ¿Cuándo podemos ir a verlos? Pero son todas privadas ¿Qué tenemos? A ver ¿Qué? Tenemos en Rosario Ah, en Rosario en la rural ¿Qué día es eso? El 18 El... No, eso es en Nicolás El 18 No, perdón No sé El 20... Bueno, que se metan Que se metan en el sitio oficial Sí, no, está bien Hoy la gente ya no necesita Claro, pero yo tenía que es Me diste el pie La mosca oficial En todas nuestras plataformas Twitter, Instagram, todo Exactamente Y también para escuchar las canciones Y ver el video El video De verdad que está muy bueno Hicimos una estética muy vintage Este... ¿Cómo está? ¿Cómo metiste esa palabra? O sea, si la metes... Quiero meter vintage en algún lado No, hicimos una estética muy vieja De cine mudo de los 20 Con cámara rápida O sea, grabamos el video En... En... A mitad de velocidad Para después cuando queda Mucha plinesco Cuando lo reproducimos A velocidad normal Y le pusimos Efecto de cine mudo O sea O sea, no es que No se va a escuchar Se va a escuchar El efecto de cine mudo Es... Ya era no laburado Es visual, es visual Ya era nada Yo estuve ahí Nada, vos estuviste Nada, yo no estoy cargando al blanco Para entender Si lo miro directamente Lo voy a quedar para el orto Bueno banda Gracias por venir de corazón Ya nos vamos Ya nos despachaste Dejame leer un PNT Velo Un PNT y un de mamá Dale Todo lo que necesitas Para el hogar Y la construcción Con precios súper bajos Está en Sodimac Vamos todavía Un año más de vida Sodimac ¿Eh? Este lo cobro doble Y no te paso un sope ¿Qué te dio a colar por un clavito? Es buenísimo Estaba clavando la peluca al freguen Nos despedimos con la que quieran ustedes Te reíste de eso Buenísimo ¿Con qué? Con lo que quieran Si cantamos todos ya ¿Qué quedó? Todos tenemos Todos tenemos un amor Para la dama que está presente acá Por favor, vamos Sí Ella no tiene todavía Dice cuando quieran, ¿eh? Yo les amo Ahora hacen dos vueltas Con estrofa Casi amante Casi amiga Casi todo Casi loca Espera mi regreso Como pocas Cada lunes al amanecer Y en el cuarto Nos amamos Nos odiamos Nos mareamos Para ella nada es demasiado Y no me deja dormir Y dice Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida Todos tenemos un amor Ahí se va Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida La bosca en Azaro Al Horno En Radio Latina Gracias